¡Suscríbete! 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 Compa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo anda viejón? ¡Qué onda mi compa Dani, cómo anda? ¿Viene usted? ¡Tenemos fiesta! ¡Jálese para acá, para la casa! ¡A mí modo! ¡Vamos a pasar por el compa Tony! ¡Nos vamos a ir de cotorreo! ¡Ésta noche compa! ¡Ya está, ahorita le caigo! ¡Ándale, pues! ¡Unos 5 minutitos, y llego con usted! ¿Bueno? Ah... Pues, deja ver si me deja ir la tóxica. Deja ver si me dejan ir. ¿Qué onda, Toni? ¿Qué onda, compa, Toni? ¡Vámonos a la fiesta! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Toni! ¡Ya! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Ya se hizo! Ya está todo, compa, ya está por ahí las muchachonas. Que nos prestes tú el lugar. ¿Me dejas ir? No. Primero tienes que hacer la tarea. ¡Ay! No, pues si la hago. No, no, no. Esa tarea no. Báñame a todos los niños. ¡Córrele! Ya, vale. ¡A todos! ¡A todos! ¿Me ayudan? ¡Vamos! ¿A quién baño primero? ¡A mí, Amelie! ¡Vámonos! No. No. Ni modo que no. ¡Y ya nos fuimos con Patoni! ¡Ay, no lo regañes, viejo! Aguas, aguas Y hoy no regreso Mira nomás lo que hizo Dios para sus hijos Tenemos fiesta Que dicen mis amigos que será hasta que amanezca Que todas las nenas Ya están bien preparadas, ya hasta están dentro de la alberca Esta noche es mi noche y yo me voy a divertir Igual que mis amigos es viciar hasta morir La fiesta sigue y sigue y seguirá hasta amanecer Por nadita del mundo yo me la quiero perder Eh, eh, tenemos fiesta Mi vieja ya lo sabe, este hombre hoy no regresa Y que la tarea Ya estaba casi lista pero no se va a poder Y ustedes que trajeron pa' tomar Para que le den un trago a esta boca seca Y siempre sí, mi compa Charro O siempre no Y báilele, báilele Mira nomás chiquitita Si, como no Eh, tenemos fiesta Que dicen mis amigos que será hasta que amanezca Eh, todas las nenas Ya están bien preparadas, ya hasta están dentro de la alberca Esta noche es mi noche y yo me voy a divertir Igual que mis amigos es viciar hasta morir La fiesta sigue y sigue y seguirá hasta amanecer Por nadita del mundo yo me la quiero perder Eh, tenemos fiesta Mi vieja ya lo sabe, este hombre hoy no regresa Y que la tarea Ya estaba casi lista pero no se va a poder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!